La cantidad de datos a pedir de un prospecto va a depender del grado de interés que tenga este prospecto o de la oferta Optin que estemos haciendo. Por ejemplo, si la oferta Optin no es muy potente, minimicemos el número de datos a pedir porque cuantos más datos pidamos, menos gente rellenará el formulario. Cuanto más datos pidamos en ese formulario, menos gente se suscribirá. Entonces, va a depender un poco los datos que vamos a pedir de la potencia o de lo interesante que sea nuestra oferta Optin. Si es muy demoledora, es muy interesante, podemos pedir hasta el árbol genealógico porque lo van a dar con tal de recibir lo que le estamos ofertando. Pero bueno, esto no es normal. Los datos básicos que se necesitan, yo siempre pido nombre, apellidos y dirección de correo electrónico, email. Punto. Esa es en la mayoría de las ofertas Optin. En algunas ofertas Optin más potentes, o sea, más fuertes, más... Me empiezo a pedir el país y, en todo caso, la ciudad, pero la ciudad siempre opcional. El país. Bueno, hay una oferta Optin, un boletín en que pido nombre, apellidos, email, ciudad y país y tiene unos ratios de conversión, me parece, el treinta y tantos por ciento. Lo que pasa es que la oferta Optin es muy buena, o sea, es muy potente. Va muy dirigida a un nicho de mercado que tiene un gran problema que resolver. Entonces, no me importa, pero sí aprovecho eso para que me den más datos. Pero esa colección de formularios para una oferta Optin con todos esos datos, no. Ni siquiera opcionales, ¿eh? O sea, cuatro datos, como mucho, en todo caso, teléfono, si se quiere, por si se quiere hacer un marketing telefónico, dirección, por si se quiere... Pero si nosotros queremos hacer después un seguimiento, o sea, un marketing directo y necesitamos la dirección, yo lo que diría sería traer a Optin la mayor cantidad de personas. Entonces, pedirle nombre, apellidos, email y país. Y después, a esa base de datos, una vez que ya genera un poco más la confianza, pues le hago una oferta especial y le digo, voy a lanzar una encuesta y ya preparo una pequeña encuesta y además al que cumplimienta esa encuesta le doy un regalo y ahí sí que le pido más datos. Y entonces ya, ojo, esos datos, pero además los tengo con una encuesta, con lo que me da más información y ya puedo hacer marketing directo, marketing postal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!